La gran hambruna en la China de Mao Historia de la catástrofe más devastadora de China 1958 a 1962 Segunda parte En el valle de la muerte 10. China va de compras Aunque el resplandeciente sendero del comunismo pasara por la movilización de las masas La transformación del país agrícola que era China Por aquel entonces en gigante industrial Iba a exigir grandes cantidades de equipamiento y tecnología avanzada Mao había alardeado en Moscú de que China sobrepasaría a Gran Bretaña en 15 años Y después de su regreso a Beijing empezó a comprar en abundancia a sus amigos extranjeros Se adquirieron plantas enteras y equipamiento para la industria pesada Fundiciones, hornos de cemento, fábricas de vidrio, centrales eléctricas, refinerías de petróleo Se importaron grúas, camiones, generadores, motores, bombas de agua, compresores, cosechadores y cegadoras trilladoras en cantidades desconocidas hasta entonces Las entregas de fresadoras para corte de metales Sin contar con las incluidas en fábricas enteras Pasaron de 187 unidades en 1957 a 772 en 1958 Las máquinas plantadoras y sembradoras de 429 unidades a 2.241 Los tractores de 67 unidades a 2.657 Los camiones de 212 unidades a 19.860 El aprovisionamiento de metales ferrosos laminados, aluminio y otras materias primas se incrementó espectacularmente Y el volumen de equipamiento de transporte y comunicaciones también creció mucho Provenía, sobre todo, de la Unión Soviética China dependía de su ayuda económica y militar Desde que las Naciones Unidas habían impuesto un embargo a sus importaciones estratégicas en mayo de 1951 Las restricciones comerciales habían entrado en vigor después de que Estados Unidos declarara a China Estado agresor en la guerra de Corea A lo largo de la década de 1950 China había firmado una serie de acuerdos con Moscú Para más de 150 proyectos, llave en mano Que se construían y se entregaban ya listos para empezar a funcionar En enero de 1958, con el objetivo de impulsar el gran salto adelante Se firmó un nuevo contrato para la aplicación de la asistencia económica y militar En agosto de 1958, se llegó a un acuerdo Para la construcción de 47 equipamientos completos para plantas industriales Con asistencia técnica de la Unión Soviética Se sumaron a otros 200 que se habían contratado en años anteriores En febrero de 1959, un nuevo acuerdo reforzó todavía más la cooperación económica y científica Con la adición de 31 grandes plantas industriales Así, el número de empresas industriales, fábricas y otras plantas por instalar llegó a cifrarse en unas 300 En marzo de 1958, el veterano militar Shude apremió a los rusos a acelerar la construcción de dos plantas siderúrgicas en Baotou y Wuhan En julio, uno de los enviados personales de Zhou Enlai presentó una petición similar a S.F. Antonov El encargado de negocios rusos en Beijing La presión ejercida como consecuencia del gran salto adelante Era tal que hubo que reestructurar ramas enteras de la industria soviética Para atender a demandas urgentes y a los constantes pedidos de todo tipo de productos Que a menudo habían que entregar antes de la fecha prevista Las importaciones desde la Unión Soviética crecieron un asombroso 70% en 1958 y 1959 Como se muestra en la tabla 1 Si las importaciones alcanzaban los 556 millones de rublos en 1959 Ya iban por los 881 millones Dos tercios de los cuales consistían en maquinaria y equipamiento China también necesitaba a la Unión Soviética Para sus grandes importaciones de hierro, acero y combustible Aunque Beijing dependiera de Moscú para la mitad de su combustible Piezas de maquinaria y equipamiento industrial pesado Buena parte de las importaciones provenían de otros países del bloque socialista Sobre todo de la Alemania Oriental En 1958 Walter Ulbricht accedió a construir refinerías de azúcar Fábricas de cemento, centrales eléctricas y fábricas de vidrio E incrementó mucho el volumen de exportaciones a China Las importaciones desde la Alemania Oriental alcanzaron los 120 millones de rublos Y después aumentaron otros 100 millones en 1959 Sin embargo, no fue solo el volumen de las importaciones Lo que sufrió un cambio drástico durante el gran salto adelante Al buscar el mejor equipamiento que pudiera propulsar su avance hacia el comunismo Beijing transformó espectacularmente sus estructuras de comercio exterior E inició tratos con Europa Occidental Le fue posible porque el embargo impuesto por Estados Unidos Se había debilitado gradualmente hasta quedar sin efecto alguno Washington no fue capaz de mantener la presión sobre sus aliados Porque Gran Bretaña estaba interesada en entrar en el gigantesco mercado chino Y en 1956 inició una vigorosa campaña por eliminar el sistema de controles sobre las exportaciones Las compras a Gran Bretaña se duplicaron De los 12 millones de libras esterlinas de 1957 A los 27 millones en 1958 Y los 24 millones en 1959 Al mismo tiempo, las importaciones desde Alemania Occidental Crecieron desde los 200 millones de marcos alemanes en 1957 Hasta los 682 millones de 1958 Y los 540 millones de 1959 Estas importaciones eran de carácter industrial Pero Mao también ponía todo su empeño en conseguir el equipamiento militar más avanzado A partir de 1957 Los dirigentes de Beijing se esforzaron por conseguir que Moscú Les proporcionara todo el equipamiento militar y nuevas tecnologías que fueran posibles So Enlai Escribió a Grishov en junio de 1958 Solicitándole ayuda para la construcción de una flota moderna Dos meses más tarde Durante el bombardeo de las islas de Kimoi y Matsu En el estrecho de Taiwán Le solicitó las tecnologías de reconocimiento aéreo más modernas En mayo de 1959 Los rusos recibieron una orden de compra de material estratégico consistente Sobre todo en equipamiento de defensa y aviación En septiembre de 1959 Les llegó una notificación en la que So Enlai les comunicaba que Beijing tenía planes para gastar Un total de 165 millones de rublos en equipamiento militar soviético En 1960 Las sumas que realmente gastó Beijing todavía son un misterio Porque las estadísticas que se publicaron Y que los observadores extranjeros pudieron ver No incluían artículos invisibles como el material militar Sin embargo los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores Nos ofrecen una visión general de la compra a Moscú De ambos tipos de bienes especiales A saber, equipamiento militar y nuevas tecnologías Como muestra la tabla 1 Ambas categorías llegaron a sumar unos 200 millones de rublos en 1959 Y constituyeron una cuarta parte de las importaciones chinas Procedentes de la Unión Soviética China también tenía que pagar sus deudas a la Unión Soviética Las cantidades prestadas por Moscú a Beijing entre 1950 y 1962 Ascendían a 1.407.000.000 de rublos Aún antes de que China rompiera con la Unión Soviética en verano de 1960 Y acelerara notablemente la devolución de los préstamos Los pagos por servicio de la deuda debían de ascender a unos 200 millones de rublos por año Las limitadas reservas de oro y divisas de China implicaba Que tanto la deuda como las importaciones propiamente dichas Tenían que pagarse por medio de exportaciones Y los limitados recursos del país se veían así sometidas a cargas aún más pesadas Las estructuras básicas de comercio se sustentaban en el intercambio de crédito Bienes de capital y materias primas por minerales escasos Manufacturas y alimentos Así, por ejemplo, la carne de cerdo se intercambiaba por cables Las semillas de soja por aluminio Los cereales por láminas de acero Como la disponibilidad de metales poco abundantes como el antimonio, el estaño y tungsteno eran limitada El afán de comprar de Beijing comportó que se requisaran más alimentos en las áreas rurales para pagar las facturas Vease la tabla 2 Algo más de la mitad de las exportaciones a la Unión Soviética Consistían en productos agrícolas como fibras Tabaco Cereales Semillas de soja Fruta fresca Aceites comestibles Y carne enlatada El valor del arroz que se exportaba a Moscú se triplicó entre 1957 y 1959 Como indican las tablas 2 y 3 Así pues, el pago de las importaciones recaía sobre los hombros de los campesinos ¿Quién era el arquitecto del comercio exterior de China? En una economía planificada, las importaciones y exportaciones solían controlarse por medio de acuerdos comerciales anuales Porque se entendía que el incremento en el comercio exterior tenía que corresponderse con el crecimiento económico proyectado Así pues, existía una relación directa entre el porcentaje de capital invertido, el volumen de comercio exterior y el de las cosechas El plan económico general, acordado por el gobierno, fijaba el volumen y la estructura de las importaciones Y este, a su vez, determinaba los niveles de exportación Los planes de comercio se preparaban en el Ministerio de Asuntos Exteriores Que a su vez delegaban las importaciones y exportaciones en corporaciones Que trabajaban con una gama preestablecida de productos agrícolas e industriales En el laberinto burocrático que era la China comunista El primer ministro, Suo Enlai, retuvo la supervisión general del comercio exterior Sentía un gran interés por mejorar las relaciones económicas con el resto del mundo No solo con la Unión Soviética, sino también con países que se hallaban fuera del bloque comunista Según Suo, el desarrollo económico se podría conseguir tan solo si se disponía del capital La tecnología y los conocimientos técnicos adecuados Todo lo cual solo podía venir del extranjero El ministro de comercio exterior, Ye Yin Shuang Estrecho aliado de Suo Enlai También estaba a favor de un espectacular incremento de las exportaciones Como medio para pagar la maquinaria y las plantas industriales importadas Pero en 1957, Suo contuvo el entusiasmo de su delegado Y ordenó una cauta retirada en el comercio exterior En octubre de 1957, Ye tuvo que explicar a una delegación de comercio exterior Que la población había sufrido a causa del volumen alcanzado Por las exportaciones de alimentos Sobre todo a aceites comestibles Y que padecían serios problemas de escasez Suo Enlai Había llegado a la conclusión de que el volumen de intercambio comercial Con el resto de países debería reducirse en 1958 La estrategia económica gradualista que propugnaba Suo Enlai Chocó con la visión que tenía Mao de un osado gran salto adelante Como ya hemos visto, un airado Mao Menospreció las reservas que le había planteado el primer ministro Y silenció a sus oponentes en el congreso de enero de 1958 en Nanming A continuación, buscó el apoyo de Suo De El mariscal Suo De, veterano militar de legendaria reputación Había unido fuerzas con Mao en 1928 Ambos se habían complementado Suo aportaba la capacidad militar Mientras que Mao destacaba en la política de partido El propio Suo De era un político astuto Y supo cómo brindar su apoyo a la visión del presidente De un salto adelante hacia el comunismo En octubre de 1957 Había propuesto lo siguiente Tenemos que importar más y exportar más Para que gradualmente nos transformemos En un gran importador y gran exportador Unas semanas más tarde argumentó Si queremos construir el socialismo Tendremos que importar tecnología Equipamiento, acero y otros materiales necesarios Importar más y exportar más Una política idealista que se daba De bruces con la capacidad real Del país para exportar alimentos y materiales Se transformó en uno de los ex-Slogans Más repetidos de 1958 Le convenía a Mao Que así podía exhibir el éxito de sus políticas En el plano internacional Una vez hubo asentado su autoridad Sobre sus colegas Y silenciado a cuanto se oponían Al gran salto adelante Fueron pocos los dirigentes Que hallaron oportuno argumento En favor de la disciplina financiera Como el volumen de producción industrial Y agrícola parecía ser cada vez Más alto También creció la importación En otras palabras La imposición de restricciones Al comercio exterior Tan solo fue posible Después de que Mao Reconociera el fracaso Del gran salto adelante La política estaba al mando Y el exceso de importación No se veía como un indicio De falta de disciplina presupuestaria Sino como una demostración de fe Sin límites en el poder de las masas Para transformar la economía Se invertía en bienes de capital Importados del extranjero Para crear la capacidad De producir maquinaria Y bienes manufacturados Y así catapultar la economía A un nivel de desarrollo industrial Muchísimo más alto Que en último término Liberaría a China De su dependencia económica Respecto de la Unión Soviética Mao tenía pocos oponentes Dentro del país Es posible que fuera de este En el bloque soviético La clase dirigente Albergará dudas A propósito del gran salto adelante Pero la cantidad de alimentos Cada vez mayor Que salía de China Les venía bien Después de todo Grushchev Quería reenfocar La economía soviética Para que no se Centrara en la industria pesada Sino en las necesidades De los consumidores Y había desafiado A Estados Unidos Con la promesa De superarlos En producción de carne Leche y mantequilla Per cápita En la Alemania Oriental Ulbricht Estaba desesperado Por frenar La corriente humana Que botaba con los pies Al escapar A Alemania Occidental También lanzaba Afirmaciones disparatadas En 1958 Había anunciado En el Quinto Congreso del Partido Que la sociedad socialista Estaba en proceso De construcción Y que la Alemania del Este Daría alcance Y superaría A la del Oeste En bienes de consumo Per cápita Esto tenía que ocurrir Para el 1961 Entre tanto Colectivizó La tierra Y provocó Una severa Carestía De alimentos Que hizo que el país Dependiera aún más De las importaciones Provenientes de China Los dirigentes Germano-orientales Podían tener sus dudas Sobre el volumen De la cosecha De 1958 En China Pero estaban Muy interesados En recibir más alimentos Aparte de que El arroz Se convirtiera En un alimento Básico En la Alemania Oriental Durante el gran salto Adelante La industria De la Margarina Llegó a depender De las importaciones De aceites Comestibles Chinos Los delegados Comerciales Presionaban Para incrementar Las importaciones De pienso Tabaco Y cacahuates Las presiones Eran tan fuertes Que en junio De 1959 Un representante Comercial chino Se vio obligado A explicar Que el pienso Que exportaba Para los cerdos De Alemania Era necesario En aquel momento Para alimentar A seres humanos En China China No se limitaba A exportar A sus aliados Del bloque soviético Sino que también Empezó a vender Sus productos A bajo precio En Asia Y África En el Cuadragésimo Aniversario De la revolución De octubre Grushchev Declaró En Moscú Su intención De situarse Al nivel De Estados Unidos En la producción Agrícola Y ganadera También anunció Una ofensiva Comercial Os declaramos La guerra En el pacífico Campo de batalla Del comercio Amenazó Y puso en marcha Una iniciativa Económica De alcance Mundial Con la que Quería sabotear El comercio Exterior Norteamericano Y atraer Las economías De las naciones En vías De desarrollo A la esfera Soviética Rusia Vendía Estaño Zinc Y productos De soja A precio Con los que Nadie Podía competir Y suministraba Camiones Automóviles Y maquinaria En el próximo oriente Por precios Inferiores Al coste De producción A menudo Por medio Préstamo De bajo Interés Y condiciones De devolución Preferenciales En el marco De una economía Planificada Que se Subordinaba A la política La Unión Soviética Podía pagar En exceso Por las materias Primas Prescindir De los precios De mercado Y sostener Serias pérdidas Con tal De ganar Influencia En todo El mundo China Se vio Incitada A poner En marcha Su propia Guerra Comercial Y vendió Los productos Por un precio Inferior Al coste De producción Como si Se hubiera Tratado De meros Excedentes Que la demanda Interna No podía Absorber A causa De la abundancia Generada Por el gran Salto Adelante Vendía Todo tipo De productos Por precios Inferiores A su coste Real Bicicletas Máquinas De coser Termos Carne De cerdo Enlatada Bolígrafos Para demostrar Que el país Se había adelantado A la Unión Soviética En la carrera Por alcanzar El verdadero Comunismo En la colonia Británica De Hong Kong Los impermeables Producidos En China Se vendían Un 40% Más barato Que en Wansong Los zapatos De cuero Se vendían Por 1,5 dólares Estadounidenses Las codornices Congeladas Por 8 centavos La pieza Los violines Por 5 dólares Pero el principal enemigo De la guerra económica Contra el imperialismo Era Japón Y China Hizo lo posible Por desplazar A su rival En exportaciones De aceite De soja Cemento Acero industrial Y cristales Para ventanas La industria textil Se convirtió En el principal terreno En el que había Que demostrar La supremacía Comunista Y productos Que iban Desde tejidos crudos Hasta estampados En algodón Inundaron El mercado Exportar productos Por debajo De su coste real Tuvo un impacto Tremendo Para un país Que vivía Al borde Del abismo En 1957 Se exportaron 8,7 millones De rollos De tela Por más de 50 millones De dólares Durante los nueve Primeros meses De 1958 9,2 millones De rollos De tela Entraron En el mercado Internacional Por tan solo 47 millones De dólares Un 12% Menos A finales Del año Los granjeros Pobres Tuvieron que hacer Frente al frío Sin prendas Acolchadas De algodón Mientras que 14 millones De rollos De tela Se habían vendido En el extranjero Por un precio Inferior Al del coste Todo ello Para que China Pudiera ganarse El título Del tercer exportador De textiles En todo el mundo En vez de ser El quinto Tal como Ye Yishuan Había reconocido En una reunión Del partido Sobre comercio Exterior Celebrada A finales De 1958 Inundar El mercado Con productos Que se vendían A precios Inferiores Al de coste Había sido Un desastre Porque se había Vendido Mucho más Que antes Pero se habían Logrado Mucho menos Ingresos Nos hemos Perjudicado Seriamente A nosotros Mismos Hemos asustado A nuestros Amigos Y hemos despertado A nuestros Enemigos So en Lyle Preguntó Distanciándose Así de todo El plan Oigo Que en el Ministerio De Comercio Exterior Hay personas Que firman Contratos Con mucha Despreocupación ¿Quién Nos autorizó A exportar Tanto? Creímos Que la cosecha De algodón Había sido Muy grande Y que no Nos encontraríamos Con ningún Problema Y por eso No pedimos Permiso Exclamó Entonces Ma Ji Min Administrador Del Ministerio De Comercio Exterior Pero ni la cosecha De algodón O de las cereales Ni la producción Industrial Tenía nada Que ver Con lo que Se había prometido Durante el gran salto Adelante China padecía Un déficit Comercial Gigantesco Los suministros Que habían prometido A sus aliados Socialistas No se hicieron Realidad Solo un tercio De las 2000 toneladas De carne de pollo Congelada Que se había prometido A Alemania Para 1958 Llegaron A su destino Y Walter Ulbricht Exigió Que le mandaran El resto A tiempo Para la navidad China debía Entre 5 y 7 millones De rublos A Alemania Oriental 1,3 millones A Hungría 1,1 millones A Checoslovaquia Y todos ellos Exigían Compensaciones Por medio De entregas De arroz Cacahuates Y pieles De animal So Se vino A mandar 15.000 toneladas De arroz Y 2.000 toneladas De cacahuates A Hungría Y Checoslovaquia También borró De un plumazo La política De importar más Y exportar más Auspiciada Por Sude Observó Que se había Producido Un déficit De 400 millones De yuanes En exportaciones Al bloque Socialista En 1958 Y declaró Que Estamos en contra De grandes importaciones Y grandes exportaciones Porque hay que medir Bien El volumen Del comercio exterior ¿Cómo se podía Solucionar Este déficit? Zhou Enlai Fue el primero En declarar En noviembre De 1958 Preferiría Que no comiéramos O que comiéramos Menos Y consumiéramos Menos Con tal de cumplir Los contratos Que hemos firmado Con los extranjeros Unas semanas Más tarde Añadió Aceptar mercancía Sin dar nada A cambio No es el estilo Del socialismo Deng Xiaoping Intervino Si todo el mundo Pudiera ahorrar Unos pocos huevos Una libra de carne Una libra de aceite Y seis kilos De cereales El problema De las exportaciones Desaparecería Sin más Li Xian Nian Li Fu Xun Y Bo Yibo Estuvieron de acuerdo Con tal de edificar El socialismo Y construir Un futuro mejor La gente Se vendrá A comer menos Si le explicamos Los motivos Las exportaciones De 1959 Se incrementaron Sustancialmente De 6500 A 7900 millones De yuanes Mientras que Las importaciones Crecieron tan solo Un 3% Hasta alcanzar Los 6300 millones Para poder cumplir Con las obligaciones Contraídas Con los extranjeros Así Por ejemplo Los cereales Destinados A los mercados Extranjeros Se duplicaron Hasta los 4 millones De toneladas Quizá algún lector Pensará Que se trataba De un porcentaje Baladí Si tenemos en cuenta La producción total Pero en un país Pobre Unos pocos millones De toneladas Pueden representar La diferencia Entre la vida Y la muerte Tal como indicó Amargamente Wang Ren Song En 1961 Cuando el país Pugnaba Por salir De la hambruna La provincia De Hubei Que se hallaba Bajo su mando Recibió 200 mil toneladas De Beijing Para impedir El hambre masiva Pero el estado Exportó Más de 4 millones De toneladas En el mismo año La responsabilidad De cumplir Los objetivos De exportación Recayó Sobre los máximos Dirigentes Provinciales Se asignó A cada una De las regiones Un porcentaje De los objetivos Nacionales Pero durante El invierno De 1958 A 1959 Los dirigentes Provinciales Tuvieron que Hacer frente A una carestía Cada vez Más grande En enero De 1959 El conjunto De la nación Había suministrado Tan solo 80 mil toneladas De cereales Para exportar Al mes siguiente Hubei Se negó A entregar Más de 23 mil Toneladas En vez De las 48 mil Que se había Previsto Mientras que Li Yinquan Accedió A cumplir Con dos tercios De la cuota De Xixuan Y cubrió El resto Con varios tipos Inferiores De cereales En Anhui Seng Xixian Aprobó La entrega De tan solo 5 mil Toneladas Frente a Las 23 mil 500 que se había Previsto Fuxian No entregó Nada Por lo que Respecta a otros Productos Destinados A la exportación La mayoría De las provincias Entregaron Tan solo La mitad De la Cuota Prevista Y regiones Como Yishuo Gansu Qinghai No cumplieron Ni la tercera Parte De sus Obligaciones Las quejas Por los Incumplimientos Llegaron A Beijing Los Hospitales Y jardines De infancia De Leningrado Por ejemplo Se quedaron Sin arroz En pleno Invierno Como el Problema Del comercio Exterior Estaba Escapando A todo Control Se discutió En una Reunión Del partido Que tuvo Lugar En Shangai En Marzo Y Abril De 1959 Mao Intervino Y Recomendó El Vegetarianismo Como Solución Tenemos Que ahorrar Ropa Y Comida Para Garantizar Las Exportaciones Si 650 Millones De Personas Empiezan A Comer Un Poco Más Se Comerán También Nuestro Excedente Para La Exportación Caballos Vacas Ovejas Pollos Perros Cerdos Seis De Los Animales De Granja No Comen Carne Y Verdad Que Siguen Con Vida También Hay Personas Que No Comen Carne El Viejo Shu No Comía Carne Y Llegó A Los 80 Años He Oído Que Juan Yang Pei Tampoco Comía Carne Y También Llegó A Los 80 No Podemos Aprobar Una Resolución Que Prohíba El Consumo De Carne Y Dedicarla Todo A La Exportación Tras Tras Escuchar La Orden Del Presidente Pen Cheng Alcalde De Beijing Se mostró Dispuesto A Ir Todavía Más Allá Y A Proponer Que Se Restringiera También El Consumo De Cereales Para Incrementar Las Exportaciones So En Lai Se Envalentonó Y Propuso No Comamos Carne De Cerdo Durante Tres Meses Así Podremos Sostener Las Exportaciones De Carne Además De La Carne También Se Limitó El Consumo De Aceites Comestibles El Día 24 De Mayo De 1959 Se Emitió Una Orden A Todas Las Provincias En Interés Del Mercado De Exportación Y De La Construcción Del Socialismo Se Dejaría De Vender Aceites Comestibles En Las Zonas Rurales Sin Embargo A Medida Que La Presión Se Incrementaba Surgieron Otros Problemas Las Unidades Locales Empezaron A Reducir Costes Para Poder Cumplir Con Los Objetivos Y La Calidad De Las Exportaciones De Crecio La Unión Soviética Presentó Repetidas Quejas Por La Mala Calidad De La Carne Que A Menudo Estaba Contaminada Por Bacterias Una Tercera Parte De Las Latas De Carne De Cerdo Estaban Errumbrosas También Se Presentaron Reclamaciones Por Otros Productos Unos 46.000 Zapatos Enviados A La Unión Soviética Tenían Defectos El Papel Exportado A Hong Kong Era Inutilizable Las Pilas Eléctricas Compradas Por Irak Perdían Líquido Y Los Suizos Descubrieron Que Una Quinta Parte Del Carbón Que Les Habían Mandado Era Piedra Alemania Occidental Detectó Salmonella En 500 Toneladas De Huevos Y Un Tercio De Las Semillas De Calabaza Que La República Popular Había Vendido A Marruecos Estaban Plagadas De Insectos Los Costes De Reemplazar Los Productos En Mal Estado Que Se Habían Entregado En 1959 Oscilaban Entre Los 200 Y Los 300 Millones De Y China Se Ganó Una Mala Reputación Que Sería Difícil Dejar Atrás Beijing Todavía Incapaz De Adoptó Medidas De Emergencia En Octubre De 1959 El Consejo De Estado Ordenó Que Se Impusiera Restricciones Sobre Todos Los Productos Cuyo Consumo Doméstico Se Pudiera Reducir O Eliminar Y Que Las Demás Carencias Se Compensaran Con Productos Más Fáciles De Adquirir Como Apoyo Al Reajuste Se Estableció Un Departamento De Exportaciones Que Se Encargaría De Controlar Tanto La Calidad Como La Cantidad De Todos Los Productos Exportados Los Acuerdos Comerciales Se Cerraban Con La Mira Puesta En El Calendario Y Su Objetivo Era Garantizar Que Se Alcanzaran Los Objetivos De Exportación Antes De Que Terminara El Año Así Por Ejemplo No Se Había Alcanzado La Cuota De Carne De Cerdo Y En Noviembre Se Organizó El A Finales De 1959 Las Implacables Confiscaciones Habían Logrado La Exportación De Productos Por Un Valor De 7900 Millones De Yuan Concorde Con Los Objetivos Fijados Por So En Light Los Cereales Y Los Aceites Comestibles Alcanzaron Los 1700 Millones De Yuan De Los 4,2 Millones De Toneladas De Cereales Exportadas En Aquel Año 1,42 Fueron A La Unión Soviética Un Millón A Europa Oriental Y Cerca De 1,6 Millones A Los Países Capitalistas Pero A pesar De Todos Estos Esfuerzos No Fue Suficiente El Déficit Comercial Con Europa Oriental En 1958 Y Con La Unión Soviética En 1959 Ascendía Por Si Solo A 300 Millones De Yuan Las Tensiones Acabarían Por Explotar Durante El Verano De 1960 60